La Municipalidad de Patagones informa El Operativo Verano Ioma llega a Carmen de Patagones El próximo lunes 13 de febrero arribará a Carmen de Patagones El denominado Operativo Verano de la Obra Social Bonaerense Ioma El cual atenderá a sus afiliados en la Plaza 7 de Marzo en el horario de 10 a 13 horas El Operativo Verano comenzó el 15 de diciembre Y se desarrollará hasta el próximo 28 de febrero Y este año abarcará numerosos puntos distribuidos en todo el territorio bonaerense En este sentido se multiplicarán los lugares y días de atención Acercando la obra social a mayor cantidad de afiliadas y afiliados durante el verano La iniciativa del Instituto Provincial suma así al Partido de Patagones Al extenso recorrido que viene realizando durante toda la temporada estival Comienza la inscripción para el desfile cívico-militar La dirección de ceremonial y protocolo de la Municipalidad de Patagones Informa que el día miércoles 8 de febrero Se realizarán las inscripciones para participar del desfile cívico-militar Que se llevará a cabo el sábado 11 de marzo A las 16.30 horas en el marco de la Fiesta de la Soberanía Y la Tradición 2023 El lugar de inscripción es en la dirección de ceremonial y protocolo Ubicada en la calle Comodoro Rivadavia número 193 De 8 a 12 horas o bien para consulta vía correo electrónico a protocolopatagones.gmail.com Cultura Patagones acompañó la fiesta patronal de Bahía San Blas Durante el pasado fin de semana se llevaron adelante las fiestas patronales de Bahía San Blas En las cuales contaron con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Patagones Y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires El festejo contó con la presencia del Jefe de Gabinete y Coordinador Municipal Fabio Bettinelli En representación del Intendente de Patagones Ingeniero José Luis Sara Como así también del Secretario de Hacienda Ricardo Tellería El Delegado de la Localidad Marcelo Molteni El Director de Cultura Vicente Paredes La Delegada de Villa Longa Valeria Méndez Y el Concejal Ricardo Angos En una jornada muy amena y con una marcada presencia de público Las familias pudieron disfrutar de las diferentes alternativas propuestas Desde la Dirección de Cultura como lo fueron la Juegoteca Y además actuaron para deleite los espectadores La Sandovan, el Grupo Pescado en Tránsito y también Saya Nicolás Gestión José Luis Sara Intendente El Grupo Pescado en Tránsito y también Saya Nicolás